Música Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento junto y conmigo Corazón, corazón, alma con alma Y siento en misericordia No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo poco la rico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y siempre tendré tus besos ¿Qué le hace que estés tan lejos? ¿Qué le parece? Música El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueño Contigo voy a soñar Porque quieras o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Y estoy pensando en tu amor Música Música Gracias.